Venezueleta de fiesta Ya llegaste a Venezuela Te trajeron desde España A proteger esta tierra Te trajeron desde España A proteger nuestra tierra Con la isla de Cubacua Le llegaste primero Con la isla de Cubacua Le llegaste primero Luego fuiste trasladada Al Valle Margarineño Luego fuiste trasladada Al Valle Margarineño Estabas en una iglesia Cuando pasó el fracán Estabas en una iglesia Cuando pasó el fracán Todo quedó devastado Menos tuve el de mar Todo quedó devastado Menos tuve el de mar Fue por 1608 Cuando azotó la sequía Fue por 1608 Cuando azotó la sequía Saliste en procesión Luego la lluvia caía Saliste en procesión Luego la lluvia caía Venezuela está de fiesta El día 8 de septiembre El día de la Virgen del Valle La febrera de su mente Venezuela está de fiesta El día 8 de septiembre El día de la Virgen del Valle La febrera del oriente Eres vida protectora De mares y pescadores Es vida protectora De madres y pescadores Y de los fieles creyentes Que en oración a ti imploran Y de los fieles creyentes Que en oración a ti imploran Hermosa Virgen del Valle Vena y madre omnipotente Hermosa Virgen del Valle Reina y madre sin potente Eres madre y protectora De todo el pueblo de oriente Eres madre y protectora De todo el pueblo de oriente Por 1530 Que llegaste a Venezuela Por 1530 Que llegaste a Venezuela Que trajeron desde España A proteger esta tierra Que trajeron desde España A proteger muchas tierras Tu mano del vidente No protege dulcemente Tu mano del vidente No protege dulcemente Y tu corona es un paro En el mar y el continente Y tu corona es un paro En el mar y el continente En el sur de fiesta El día 8 de septiembre Día de la Virgen del Valle Protectora de su gente Venezuela está de fiesta El día 8 de septiembre Día de la Virgen del Valle Protectora del Oriente